Sí, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Se fue el internet. Hay veces se va al uno por uno, dos minutos, tres minutos, dos minutos, se va, pero regresa ahí mismo. Así que no se vayan a ir porque yo prosigo, ¿ah? Yo prosigo. Ya, entonces nos quedamos en tejido cartilaginoso, nos quedamos, estábamos observando justamente sus células, los controplastos o condrocele, no te olvides de esa partecita, ahí está, la célula cardilaginosa o controplastos está encerrada en una cápsula o condrocele. Se reproducen por división endógena, ¿no? O sea, vean acá, por ejemplo, hay una división endógena acá, por ejemplo, vamos a ver, acá por ejemplo, ¿no? Miren, vean acá. Acá está el condrocele que lo rodea y acá se han formado dos células y vean cómo se separan, se rompe la membrana y cada una toma vida independiente, ¿no es cierto? Esa es división endógena. Entonces, ¿a qué denominamos reproducción por división endógena? O sea, se forman células, ¿cuándo? Se forman células que llenan la cavidad, llenan la cavidad de la célula madre, ¿no? Se llena la cavidad, ¿no? De la célula madre, cuya membrana se disuelve, la membrana de la célula madre se disuelve y libera a las células que se han formado. ¿Ven? Acá se liberan, cobrando vida independiente, ¿no? Acá se liberan a dos, ¿ya ves? Una y acá está la otra. ¿No es cierto? A eso se denomina división endo. Endo es dentro, endógena. ¿Ya? No te olvides, entonces, se forman células que llenan la cavidad de la célula madre, cuya membrana se disuelve y libera a las células formadas, cobrando cada una de ellas, pues, vida independiente. ¿Ya? No olvidemos esto. Este es un grupo de isógenos, un grupo, cuando es un grupo de células están unidas, ¿ves? Están formando grupos. Acá en este caso es un grupo isógeno, le dicen. ¿No? Varias células o con drogastos o con drogastos unidos, ¿no? Este no es grupo isógeno, pues, están solas. Acá sí, un grupo isógeno. ¿Ok? Muy bien. No olvidemos esto, entonces, ya. Es tejido cartilaginoso. ¿Cuáles son las funciones del tejido cartilaginoso? A ver, vamos a ver, chicos, las funciones. Anotamos, entonces. La función del tejido de los cartilaginoso, la función sería, la primera, sirve de soporte y sostén a otros tejidos. Esa es una de ellas. Servir de soporte y sostén a otros tejidos. La siguiente es que permite la permanencia de la luz. O sea, dentro de todo lo que son cavidades, mucho cuidado, las fosas nasales, la inge, tráquea, bronquios, tienen todo, todo tienen, son huecos, presentan luz. Para el paso del oxígeno, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, o para el paso de comida, por ejemplo, esófago, por ejemplo. Permite, entonces, la permanencia de la luz. O sea, de las cavidades, ¿no? De algunos conductos huecos. Como, por ejemplo, fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, ¿no? Mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es la función de los cartílagos? Alumnos, el cartílago es un tejido semirrígido, ¿no? Que tiene como función, pues, función es dar soporte, soporte a algunas estructuras y órganos. Por ejemplo, recubrir, recubre las superficies óseas, por ejemplo, que forman parte de las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Las encontramos al finalizar los huesos, por ejemplo. En la epífice de los huesos, para la articulación con otro hueso, ahí encontramos cartílago. ¿Cierto? El cartílago es muy importante, en este caso, para la articulación. Entonces, recubre superficies óseas, que forman parte de las articulaciones, ¿ya? La firmeza, justamente la firmeza de tejido, le permite resistir, ¿no? La tensión mecánica con mayor flexibilidad que el hueso. O sea, ese cartílago permite resistir, pues, una mayor tensión mecánica, ¿no es cierto? El peso que tú cargues es resistente el tejido cartilaginoso, ¿no? Pues, se dice, permite resistir la tensión mecánica, o sea, el peso. Con mayor flexibilidad que el hueso, lógicamente, pues, ¿no? Se debe gracias al cartílago, ¿ya? No olvidemos que el cartílago articular está formado por fibras de colágeno, colágeno, anotamos, fibras de colágeno, por chondrocitos y proteoglicanos. Esa es su composición, ¿ya? El cartílago articular está formado por fibras de colágeno, colágeno, chondrocitos y proteoglicanos, proteoglicanos. Miren, acá está, miren, por ejemplo, un cartílago articular, ¿ves? Mira acá, en la parte superior del hueso, ¿ves? Es un cartílago articular, con la que se articula otro hueso, lógicamente, ¿no? Hay un grupo acá, miren, grupo cisógeno, ¿ves? ¿Ven? Una, dos, tres, un grupo de células, grupos isógenos, le dice, ¿ves? Ahí están los chondrocitos, células del tejido cartilaginoso, los chondrocitos. Proteoglicanos, por ejemplo, acá, ¿ves? Colágeno, protoglicanos, glucoproteínas. Este cartílago, es un tipo de cartílago yalino, pero también tiene, pues, lógicamente es un cartílago, ¿no? Tiene parte de lo que estamos hablando, lógicamente, ¿no? Bien, chicos. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando se lesiona el cartílago, detectamos, nosotros detectamos diversos síntomas, ¿no? Como, por ejemplo, un dolor intenso, ¿no? Al realizar deporte, por ejemplo, o subir o bajar escaleras, por ejemplo, ¿no? Son como crujidos, no se oye así como parecidos a crujidos, ¿no? Crack, suenan los huesos. Hay dolor articular. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Cuál es la función? La función del cartílago, que ya hemos hablado brevemente también sobre la función de los cartílagos. Repito, entonces, da también soporte. Soporte, forma y soporte a diversas partes del cuerpo. Participan movimientos, ¿no? Proporciona un movimiento de deslizamiento suave, ¿no? Sin fricción. Protege los huesos, impidiendo que entre ellos se froten, ¿no? Esto va a proteger los huesos. Da soporte a todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, como sería la nariz, por ejemplo, las orejas o la tráquea, ¿no? Por ejemplo, presenta la nariz, contiene que tejido cartilaquinoso, las orejas, cartílago. La tráquea, los anillos tráqueales, cartílago. Acá está, por ejemplo, está el nariz, laringe, anillos tráqueales, articulaciones. Se está refiriendo al cartílago y alino, que lo vamos a tratar ahorita en estos momentos. Entonces, los cartílagos los podemos dividir en tres clases. Cartílago y alino, cartílago fibroso y cartílago elástico. Con eso terminamos, chicos, con esos tres cartílagos, ¿ya? Vamos a tratar el primero. ¿Qué le parece? El cartílago y alino. Es el más abundante del organismo. Miren bien. El más abundante del organismo. Se encuentra cubierto externamente por una membrana, una membrana fibrosa. Escúcheme bien. Llamada pericondrio. No olvides la membrana fibrosa que recubre el cartílago y alino, ¿ya? El pericondrio. Esta membrana, mucho cuidado, esta membrana pericondrio contiene vasos que le proporcionan nutrición al cartílago. El pericondrio es el que va a nutrir, ¿no? Al cartílago. ¿Ya? Lo va a nutrir a través de vasos sanguíneos, lógicamente. La sustancia intersticial es homogénea y contiene, por ejemplo, abundancia y contiene abundante condrocitos. ¿Ya? Ahí están los condrocitos, ¿ya? Esta es la sustancia intersticial. Todo lo que rodea a las células. La sustancia intersticial es bastante, ¿ve? Abundante y contiene abundante, ¿ve? Abundantes condrocitos. Condrocitos y fibras y fibras colágenas, ¿no es cierto? Y fibras colágenas. Ahí están, proteomicanos y glucoproteínas, están conformadas las fibras colágenas, ¿no? Y gran cantidad de fibras colágenas. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Dónde encontramos el cartílago yalino? Lo encontramos, alumno, formando el esqueleto de los niños, ¿no? Todo el esqueleto de los niños hasta su osificación. ¿Ya? Hasta su osificación. Y persiste en el adulto, todavía persiste. En el adulto, en la tráquea, en la laringe, ¿no? En la laringe tenemos varios cartílagos, ¿no? Ternía de la nariz. ¿Ya? Bien. Acá está, ¿ve? Está en la tráquea, en la laringe, en las narices, aniotraqueales, articulaciones, cartílago yalino. Aniotraquealino. Ahí está el pericondrio. Miren, todo esto acá es el pericondrio, ¿ya? Todo esto es el pericondrio, ¿no? Que va a irrigar al cartílago yalino, que está en esta parte de acá. Todo esto es el cartílago yalino. Pericondrio. Bien. Con retina su foto ya. Chicos, no olvidemos eso, ¿ya? No olvidemos el peri, el pericondrio. No te olvides el pericondrio. Es una membrana fibrosa que envuelve el cartílago, ¿no? Pericondrio. Esta membrana, repito, contiene vasos, ¿no? Arterias, venas pequeñitas. Contiene vasos que proporcionan nutrición acá al cartílago, a todo este cartílago. Al cartílago. Al cartílago. ¿Ya, chicos? Bien. Pasamos por acá. Bien. Ya decimos entonces cartílago yalino. Nos pasamos a cartílago fibroso o fibrocartílago. A ver. El cartílago fibroso o fibrocartílago está compuesto de condrocitos y fibroblastos. Mucho cuidado. Condrocitos sobre todo, ¿no es cierto? Y fibroblastos, ¿no? A ver. La cápsula. Ahí está la cápsula cartilaquinosa, ¿no? O condrocele. Ahí está el núcleo de los condrocitos. En hilera, hay gran cantidad de condrocitos, ¿ven? Este es el grupo isógeno que le dije yo cuando eran así distinto agrupado. Esto es un grupo isógeno. Varios condrocitos unidos, ¿ven? Grupos isógenos. Ahí están los núcleos de los condrocitos. Ahí están las fibras de colágeno, vean. Estas son fibras. En todo caso, son fibras de colágeno, ¿ya? Las fibras de colágeno. Ahí están las células cartilaquinosas o condrocitos. La sustancia fundamental, ¿no? Que rodea a las células, ¿no? Toda la sustancia fundamental. Acá vemos algunos fibroblastos, ¿no? Vean, formas estrelladas, ¿ven? Ya lo hemos visto ya hace buen rato. Fibroblasto que siempre están activos, secretando. Fibrinógeno. Ya lo hemos visto. ¿No? Ahí están los fibroblastos, vean. Las células exclusivas, el tejido cartilaquinoso, ¿no? Los fibroblastos. Y acá tenemos donde encontramos al cartílago fibroso o fibrocartílago, ¿no? No olvidemos que están compuestos. Ahí están los condrocitos y los fibroblastos que sintetizan, anota esto, los fibroblastos sintetizan colágeno y elastina. Sintetizan colágeno y elastina. Ahí están rodeados de fibras de colágeno, ¿ven? Todas las fibras de colágeno que están acá. Todo esto son fibras de colágeno, ¿ven? Ahí están, fibras de colágeno, ¿ves? Carecen de pericondrio. ¿Ya? El cartílago fibroso no tiene, carece de pericondrio, anota eso, es muy importante. ¿Dónde encontramos este cartílago fibroso? En los discos intervertebrales, ¿ya? Miren, por ejemplo, ahí están ya, disco normal, ¿ves? Por ejemplo, este es un disco normal, es un disco ya algo degenerado, este es un disco abultado, un disco con hernia, ¿ves? Este es una hernia, disco herniado, disco delgado, degeneración del disco, ¿ves? Se degenera el disco. Acá viene el dolor, prácticamente, ¿no? En la vejez, sobre todo, los discos intervertebrales están así como están acá de lados inferiores, ¿no? Por eso viene el dolor. Acá encontramos cartílago fibroso, lo encontramos en los discos intervertebrales, en el punto de inserción de los tendones, también, ¿no? Punto de inserción de tendones y ligamentos, ¿ya? No olvidemos, no olvidemos que este disco, este cartílago fibroso, siempre está asociado al tejido conectivo de enzo. Ahí está la matriz, como ya ustedes, toda esta matriz contiene, presenta grandes cantidades de fibras de colágeno, ¿no? Ahí está fibra de colágeno, grandes cantidades de fibras de fibra de colágeno. bien, bien, Ahora, el pericondrio, repito, no, el pericondrio es vascular y sus vasos aportan nutrientes a la célula del cartílago. En las zonas donde, ahora, en estas zonas donde no hay pericondrio, mucho cuidado, en las zonas donde no hay pericondrio, las superficies articulares, por ejemplo, las superficies, como por ejemplo, las superficies articulares de los huesos forman una articulación, ¿no es cierto? Ya, la célula del cartílago recubre los nutrientes del líquido del líquido sinovial que baña las superficies articulares. Repito, repito, donde no hay pericondrio, como por ejemplo, las superficies articulares de los huesos, el cartílago de los huesos, no te olvides, el cartílago fibroso de los huesos que forman la articulación, ¿no es cierto? Las células del cartílago reciben los nutrientes del líquido sinovial, porque en toda articulación hay líquido sinovial. Este líquido sinovial baña las superficies articulares, ¿no? De ahí van a recibir los nutrientes, ¿ya? Del líquido sinovial. Y finalmente el cartílago, el cartílago elástico, ¿ya? Abundan las fibras elásticas, la proteína principal es la elastina, ¿no? El cartílago elástico está formado por condrocitos y fibras elásticas y como ejemplo tenemos en el oído externo laringe, epiglótis, etc. Ahí nuevamente tenemos condrocitos y acá sobre todo hay grandes cantidades de fibras elásticas. Ahí está el pericondrio que lo nutre en su parte superior, ¿ya? Igualmente acá, pericondrio, acá también hay pericondrio, ahí está el cartílago elástico y ahí están sus condrocitos. Parte superior es tejido adiposo. Chicos, acá por ejemplo hay algunos cartílago, ¿no? Le dije antes, ¿ves? En la epiglótis que está en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? La epiglótis, cartílago, ¿no? La cara anterior de la epiglótis evita de frente y evita por atrás, ¿no? La epiglótis, cartílago cricoides, por adelante y por detrás. Cartílago aritenoides, ¿ves? Cartílago corniculado, evito por atrás. Cartílago cuneiforme, corniculado, el cartílago tiroides, ¿no? Este cartílago tiroides, es de la provinencia, ¿no? Del cartílago tiroides, ¿no? Esto acá. Que en los hombres se le ve bien en la parte anterior de la garganta, ¿no? Bien, bien prominente, ¿no? El tiroides. ¿Ves? En la laringe, ¿no? Ahí están los cartílagos también de la tráquea, ¿ves? La parte anterior, los anillos tráqueales y en la parte posterior de atrás están incompletos, ¿no? Acá hay un cartílago, por ejemplo, acá se une mediante cartílago, saca atrás. Acá hay cartílago, ¿no? Son anillos de la tráquea, anillos tráqueales. Bien chico. No olvidemos, el cartílago elástico está rodeado de peri, de pericondrio, ¿no? Como lo he visto acá, pericondrio, pericondrio. Bien chicos, entonces tenemos el cartílago, el primer cartílago que estudiamos, el cartílago yalino presenta pericondrio, el cartílago fibroso carece de pericondrio y el elástico presenta pericondrio. Pericondrio también, cartílago elástico, ¿eh? Bien chicos, el día de hoy no va a ser posible los orales. La próxima clase tomó los orales de este tema chicos. ¿Ok chicos? ¿Me están escuchando? Sí. También de los que faltaron. Sí, profesor. ¿Habrá tiempo para pasar lista? No, pero rápido. Sí, voy a pasar lista. Atención, escuchen, Albarracín, rápido. Presente. No dice presente, ya sabe. Angulo, presente, ya. Astete. Presente, presente, profesor. Patincio. Majalque. Cardoza. Flores. Presente. Gil. Presente. González. Presente. Gutiérrez. Presente. Huilca. Huilca. Jesús. Presente. León. Presente. Lizarbe. Lizarbe. Loya. Lizarbe, presente. Loya. Sí, presente. Mamani. Presente. Merino. Presente. Moncada. Presente. Oré. Presente. Ortiz. 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 Osores. Presente. Peralta. Presente. Pesúa. Pita. Presente. Quipe. Quipe. Quipe, Llanos. Rodríguez. Rojas. Presente. Salazar. Salazar. Garrao. Vino. Salazar. Nima. Presente. Ambraico. Presente. Torres. Vargas. Torres. Presente. Vargas. Yturregui. Presente. Yanqui. Presente. Ya. No han venido. 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 No han venido.